Este cambio en el sistema de calificación que no solo le permite a los docentes decir con un número, un 1, un 2, un 3 o un desaprobado que hay un problema y también que las mamás que estamos en casa podamos decir, uy, hay un problema tenemos que trabajar con nuestra maestra en esto para que nuestro hijo vaya mejor también que puedan poner un sobresaliente y decirle a quien es sobresaliente que sí, que es muy bueno que es sobresaliente, que se destaca sobre el resto que su esfuerzo vale la pena también el valor de la verdad de no mentirnos y de si tenemos un problema en lengua, en matemática si estamos teniendo problemas para que nuestros chicos aprendan no podemos tapar el sol con una mano tenemos que reconocer lo que pasa para poder mejorarlo por eso a fin de año vamos a evaluar a 700.000 chicos en lengua y matemática para poder saber dónde tenemos los problemas y cómo mejorar entre todos en casa, en la escuela, desde el gobierno con los chicos viendo cómo entre todos hacemos nuestra parte para mejorar la verdad que para nosotros es un orgullo recibirla y anuncios muy importantes me parece que, como dijo ella tener métodos de evaluación transparentes, claros que le permitan al docente poner la nota pero a la familia saber qué está pasando con su hijo en el aula tanto si hay un problema como si un chico está sobresaliente y bueno, se merece ese premio de volver a casa con una gran nota me parece que está bueno transparentar y está muy bueno el compromiso de capacitar a los docentes pero capacitarlos en el aula que no haya un esfuerzo de tener que ir a una capacitación perder el día de trabajo sino que el capacitador venga al aula comparte el aula con el docente y pueda hacerle una devolución desde su ámbito de trabajo El diálogo no está cerrado encuentros entre las áreas de trabajo y los sindicatos en todas las semanas para intentar llegar a un acuerdo en estos conflictos también es importante transmitirle tranquilidad a los vecinos de la provincia el 92% de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires han acordado su salario mediante paritarios con los gregios que lo representan solamente el 8% representado por estos dos gremios judiciales y SICOP no han acordado paritarios es decir, que los servicios de la provincia se desarrollan en la inmensa mayoría de los casos con normalidad más allá de eso, vamos a seguir agotando todas las instancias de diálogo para ponernos de acuerdo para que el 100% de los trabajadores vaya a trabajar todos los días y no tenga que utilizar la huelga como un reclamo vamos a seguir dialogando vamos a seguir haciendo los mayores esfuerzos lo que no vamos a hacer porque no somos así es comprometer algo que no podemos pagar nuestra oferta en estos casos ronda alrededor del 36% anual no podemos pagar un 44% y vamos a seguir